Tranque es un departamento netamente agrícola, ganadero, lechero por excelencia, el tercero del país, el primero del norte argentino, donde nosotros aglutinamos a los pequeños productores. Cuando digo nosotros, el gobierno de la provincia, con ayuda del gobierno nacional, también municipal, aglutinamos a los pequeños productores en ente autárquico y también hicimos nacer por primera vez en la historia de la política la primera fábrica de leche, una leche social, una leche que le da ese vital elemento nutritivo a los abuelos y a los niños de los comedores comunitarios, los comedores escolares, a cero costo porque es el municipio y la provincia que se hace cargo de ese financiamiento, darle vida a través del ente autárquico a los pequeños productores que han recibido subsidios para vacas, Orlando Argentino, que una vaca es muy cara, equipo de frío, equipo de ordeñe, bolleros, solares, pero también una tecnicatura de industrias lácteas y hemos logrado desde este humilde departamento que el quesillo sea incorporado en el Código Alimentario Nacional, que no es poca cosa. El CENASA es muy importante, cuida la salud no tan solo del animal, sino también del consumidor, en este caso los seres humanos. Estamos muy agradecidos, el CENASA nos ha ayudado mucho en la fiesta de la expo láctea, fundamentalmente, pero también en la fiesta nacional e internacional del caballo. El CENASA tiene presencia a las 24 horas, todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años, que no es cuestión menor. Por eso a las autoridades del CENASA, a su conductor, a su gran equipo de trabajo, a esos héroes silenciosos que por ahí en la oficina no son conocidos, pero son los que realmente mueven los expedientes, los que nos dan esa vida. Los productores, gracias por todo, un feliz año nuevo, que Dios los ilumine, que sigan con esa política pública de poner el CENASA al servicio de la gente, porque es generador de oportunidades, es generador de empleo, y es poder mantener el arraigo, fundamentalmente, de ese país profundo, que muchos no lo conocen, pero que es presente y que es futuro, sin lugar a duda.